Venimos hasta el despacho de Parxin para entender un poco en qué consistieron estas respuestas que presentaron ayer a la Administración Comunal. Tenían un plazo hasta mañana de hacer una nueva política, digamos, de trabajo para ver si es que se podía reimplementar de vuelta al estacionamiento tarifado atendiendo a algunas denuncias que se realizaron desde la sociedad civil, algunos sectores políticos de la Junta Municipal y por eso venimos a consultar entonces a Pedro Oritos, el representante legal de Parxin. Bueno, don Pedro, estamos hablando contigo de vuelta sobre este asunto y en líneas generales la aplicación fue uno de los puntos que le habían recriminado a Parxin porque no funcionaba en algunas de sus operativas y luego otras cuestiones que tienen que ver con los horarios establecidos. ¿Podrías explicarnos de la forma más práctica posible qué incluyeron ustedes en la respuesta que presentaron ayer? Bueno, esa respuesta incluye en todos los ajustes realizados, Diego, en sentido a la usabilidad de la app. Lo que se hizo fue de dotar de mayor información, de algunos detalles que fueron recomendaciones tanto del municipio, tanto de la SEDECO, como así también reclamos ciudadanos, como bien lo mencionaba. El registro hicimos que sea de una manera mucho más amigable. El registro era un poco complicado porque lo que era pensado para la capital de un país generó un poco una dificultad en el registro. Ese registro fue cambiado, modificado de manera que sea de manera mucho más fácil, práctica y sencilla, mucho más intuitiva, como se dice. También la contemplación de los datos en relación a la factura. Hoy contempla ese sistema también de que una empresa privada pueda pedir la factura con su ROOP, una persona física, con su número de cédula y su guión, y como así también aquellas personas que no tienen. Todo eso está bien segmentado, los pasos en relación a la aplicación. Y en relación a las facturaciones, también eso fue subsanado. Hoy de todas esas personas, siempre mencionamos que tengan la tranquilidad y la seguridad del tema de la factura de las personas que compraron. Hoy lo que estamos haciendo es haciendo las facturas a crédito de todas esas compras que se hicieron para posteriormente entregarles las facturas por esas compras. De esa manera está subsanado ese inconveniente. Todo eso va a ser verificado por el municipio y por la MITIC, ¿verdad? Eso es en relación a eso. En relación a la devolución, que me parece que es también un tema muy importante, hoy nosotros, porque no era solamente nosotros, la idea nuestra era por nosotros, era devolver ese miércoles de suspensión, ¿verdad? Pero como tenemos actores y proveedores, en el caso de los medios de pago físicos, los medios de pago electrónicos y también el municipio, tuvimos que hacer un procedimiento de devolución que esté ajustado a nuestros proveedores y también al municipio. Entonces, hoy lanzamos también todos los requisitos para las personas que quieran tener esa devolución. Tengo que contarte que solamente tres personas solicitaron devolución. Esas tres personas ya se le hicieron la devolución. La mayoría de las personas que acudieron, o sea, decían, bueno, si va a continuar, hay una posibilidad de que continúe el proyecto, voy a dejar nomás. Y en el caso de que no, obviamente voy a solicitar la devolución. Respecto a los ajustes de la aplicación, ¿ustedes respondieron con el fundamento de cómo funcionaría la aplicación o ya se hicieron los ajustes ya en la aplicación móvil? Se respondió de todos los ajustes que ya se realizaron y ahora, en la reunión que tuvimos esta mañana con la gente del municipio de Imitip, lo que se estableció fueron los procedimientos y las informaciones que requiere tanto Imitip como Imitip para poder hacer la verificación de la aplicación en relación a la seguridad, en relación a la usabilidad, en relación a los datos. Todas esas cuestiones así muy, muy técnicas, vamos a decir, es lo que hoy se estableció un procedimiento, un protocolo, para que a partir de esta semana se comienza a hacer la revisión por cada cuestión que ellos van consultando. Y a medida que ellos van chequeando que está todo bien, eso va a ser informado y seguramente deberá de contemplar en el informe final. Hay otra cuestión. Concejales que habían presentado el pedido de eliminar el horario nocturno que se pague solamente en los horarios diurnos y a la tarde. ¿Eso ustedes podrían considerarlo o queda a disposición de la Administración, de la Intendencia, si es que ellos quieren respaldar esta minuta presentada? De hecho digo que para nosotros las ordenanzas son las normativas que nos regulan, que regula todo lo que es el proyecto de estacionamiento tarifado. Esto fue agregado cuando se hizo la aprobación de la adenda, era el estacionamiento nocturno, no fue algo que Parcín estableció, que Parcín pidió la Junta Municipal en ese momento. Entiendo yo por pedido de muchos vecinos, por la problemática que se producían a la noche, se subían sobre su vereda, cerraban su cocheras, etc. Entonces contemplaron esto, de manera de darle un ordenamiento, porque en algunas zonas eran complicadas. Nosotros vamos a acatar todas las ordenanzas que tome el municipio, tanto la Junta como la Municipalidad. Si deciden suprimir, nosotros vamos a acatar el tema de suprimir eso. O sea, todas las cuestiones regulatorias en relación al funcionamiento, nosotros estamos obligados a cumplirlas. Una pregunta, una duda particular, don Pedro. ¿Cuánto invirtió ya Parcín ahora? Porque yo lo único que vi hasta el momento fue la trazabilidad que se hace con pintura en las áreas de influencia y el desarrollo de la aplicación, que desconozco cuánto puede costar, porque no es mi ámbito la informática. Hasta el momento, sin trabajar, ¿cómo tendría que haber ya trabajado en este primer mes? ¿Cuánto ya gastaron ustedes? Bueno, la inversión es muy importante. Yo no tengo a mano el detalle de eso, pero sí estamos hablando de miles de dólares ya de inversión. Toda la cuestión del transporte, de las grúas, de los cepos. Ustedes compraron transporte. Es así, ¿verdad? Es así, Diego. Toda esa inversión está hecha. El mantenimiento, todo el soporte tiene un costo. ¿Verdad? Que eso a lo mejor uno ve la aplicación, pero desconoce seguramente los costos. Eso tiene también un costo. Y también el plantel, ¿verdad? Nosotros actualmente hay una cantidad muy importante laboralmente prestando servicio dentro del proyecto y eso impacta en tu balance a cualquier empresa. Ahora no solamente a Parcín. Estamos hablando de una cantidad importante que hemos absorbido en una primera etapa de ordenadores. Es cuida coches. Y otro plantel profesional que es, lleva la parte contable, la parte jurídica, recursos humanos, etc. ¿Cuántos funcionarios están teniendo ustedes? Y nosotros actualmente estamos casi de una manera directa llegando a los 180 empleados prácticamente que dependen de Parcín. ¿Y este parate que decidió la municipalidad deja a ustedes con cierto rezago en los cálculos financieros que hicieron? ¿Podría esto impactar en la tarifa? No, no, no. La tarifa es una cuestión muy predecible. La tarifa no decide Parcín unilateralmente. La tarifa es establecida, así que también como todas las cuestiones impositivas, porque eso significa un ingreso municipal, lo establece la Junta Municipal con aprobación del Ejecutivo Municipal, a través de las ordenanzas que regulan. Obviamente que esto impacta a la empresa Unparate. Nosotros seguimos apostando y creyendo en la institucionalidad. Fue un juicio muy largo en todo lo que fue el debate del contrato de Parcín. Toda la instancia se le dio ganadora al consorcio. Y hoy, por lo menos, hasta ahora, seguimos absorbiendo los gastos de todos nuestros trabajadores. Creemos que esto va a continuar y hasta ahora, por lo menos dentro de Parcín, nadie quedó sin una fuente laboral. ¿Les comentaron desde el municipio cuánto tiempo se tomarían ellos para estudiar lo que ustedes le presentaron ayer y luego definir si se reimplementa esto o no se toma otra decisión? No hay un plazo. Existe un protocolo, un procedimiento. Yo creo que una vez que eso sea abordado, sea ajustado, sea verificado, seguramente el municipio va a tener la última palabra de poder establecer su informe y tomar la decisión de continuar con el proyecto. ¿Y qué harían ustedes si es que deciden rescindir el contrato? Bueno, yo creo que rescindir por rescindir el contrato, por lo menos yo no veo el escenario, ¿verdad? Yo no encuentro... ¿No es que esta administración tome eso? No, no es que no creo que esta administración tome esta decisión. Lo que pasa es que acá hay que entender que hubo ya un largo debate jurídico en relación a... Probablemente el contrato de Parcín, yo creo que puede ser uno de los contratos más estudiados y más analizados dentro de la jurisdicción de los ámbitos judiciales, administrativos, la Contraloría mismo ya hizo una intervención en la verificación de la masa societaria, el informe que fue recibido por parte de los registros públicos están ahí, sigue estando intacto. Entonces, yo creo que no existe ninguna causal de rescisión. Esto es propio de un proyecto que tiene un rechazo ciudadano, hay que decirlo, siempre lo dijimos, somos conscientes de eso, pero de que ese proceso, cuando la gente observe de que se produce un ordenamiento en estas tres zonas concepcionadas y de que esa plata que ingresa al municipio se vea reflejada en obras públicas, se vea reflejado en mejoramiento de la ciudad de Asunción, porque eso va a tener que, el intendente va a poner que una obra que haga con esos ingresos va a mostrarle a la ciudadanía de que se pudo hacer un recapado, un asfalto, el arreglo de una plaza gracias a esos ingresos, porque esos ingresos están blindados. Una última cosa, el concejal Calizo ayer me había mencionado que ellos insistirían con que se implemente como una especie de plan piloto el cobro del estacionamiento tarifado en el Palacete Municipal para ver si ahí funciona primero y luego que se extienda de una forma progresiva. ¿Parcín estaría en contra o a favor de un programa de esos un poco más focalizados? No estamos en contra de un planteamiento como ese. Me parece que la gradualidad también le va a dar mucha visibilidad al proyecto. También, en cuanto a la contingencia de cualquier cosa que pueda ocurrir, la ciudadanía también va a poder detectar muy claramente cuál podría ser la mejoría. Los comerciantes que están alrededor, que muchas veces son perjudicados por el estacionamiento, que están 10 horas en frente al negocio, que no le permite a su manzana, a su sector, poder que llegue fácilmente la clientela que tienen. Esto es un proceso, Diego. Nosotros sabemos que existen posiciones ya tomadas, existen ya algunas cuestiones inclusive políticas tomadas, pero esto es un proceso que solamente uno va a notar cuando comience a ver el beneficio. Nosotros estamos poniendo todo de parte del consorcio para dar toda la claridad, toda la luz que sea necesaria para poner la puesta en marcha de esto. Yo confío en que este servicio va a ayudar a ordenar a Asunción. Asunción necesita ser ordenada. Eso es una situación que creemos y por lo que entendemos de todas las autoridades municipales, no le vendría bien una postergación y una postergación en el tiempo de poder ordenar estas zonas que fueron concesionadas. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Pedro Oritos, vocero de Parcín, hablando de varias cuestiones. Lo que nos convoca tiene que ver con esta respuesta que hizo el consorcio a la municipalidad para ver si es que la administración de Necho Rodríguez vuelve a tomar las correcciones de problemas que se vieron a la hora de implementar el estacionamiento tarifado y luego tomar una decisión, continuar con la reimplementación o, bueno, en el último de los casos, ya terminar con esto y sujetarse a todo lo que pueda ocurrir luego con el consorcio Parcínfiona.